suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona gabi ha sido operado hoy con éxito el futbolista ha llegado al hospital de barcelona a las 7 de la mañana acompañado por su madre y su manager iván de la peña pronta recuperación y ojalá ojalá vuelva más fuerte otra noticia de actualidad de nuestro barcelona el bayern quiere a nuestro ronald a la ujo le ofrecen prácticamente el doble de lo que está cobrando actualmente en el barça sin embargo el gran central uruguayo ha dado calabazas a los alemanes sólo piensa seguir el barcelona y triunfar en el club blaugrana grande araujo seguimos con la actualidad de nuestro barcelona los jugadores no quieren o no querían jugar el amistoso del próximo mes de diciembre de dalas dicen que hay muchos partidos y tal carga de partidos vamos a ver aquí hay un problema los jugadores cada cobran más es decir si comparamos las fichas de los jugadores que tenemos en la actualidad con lo con los jugadores por ejemplo que jugaban hace 20 años pues prácticamente cobran tres veces más que esos jugadores que jugaban por ejemplo en el año 2000 o sea aquí hay un problema las fichas de los jugadores son muy altas y van subiendo en los clubes pues para poder pagar esas fichas astronómicas pues están están obligados a hacer este tipo de partidos para ganar dinero de dónde van a traer dinero se cada vez los patrocinadores están pagando menos y los jugadores están cobrando más y más y más aquí no se entera nadie estamos en una crisis mundial de dónde van a sacar esas fichas astronómicas los clubes si no hacen este tipo de partidos este tipo de giras o sea yo quiero cobrar 50 60 millones al año quiero que el club me pague esas cantidades astronómicas y el club de dónde va a sacar ese dinero caso va a llover del cielo ese dinero por favor hay que tener un poco de sentido común si tú no quieres los amistosos y las giras y está llorando pues te bajas la ficha de acuerdo ahí lo dejo y ahora vamos con la lista de convocados para el partido que tenemos esta tarde de champions de vida o muerte en casa contra el oporto vuelve sergi roberto y terstegen como ya adelanté ayer tampoco va a jugar este partido súper importante vamos a por ello pues bien esta es la lista de convocados para el partido estatal de champions contra el porto con el 2 yo cancelo con el 3 alejandro valde con el 4 ronald araújo con el 5 y nico martínez con el 7 farran torres con el 8 pedri con el 9 robert levandoski con el 11 rafinian con el 13 y ni aquí penia seguramente va a ser titular hoy con el 14 joao felix con el 15 christensen con el 17 marcos alonso con el 18 orio romeu con el 20 la vuelta el sergi roberto con el 21 frinky de jong con el 22 ilka y gundo gan con el 23 jules kundé con el 26 el otro portero astralaga con el 27 lamín yamal con el 30 marcasado con el 31 cochen y con el 32 fermín lópez y ahora vamos con un tema bastante serio un medio catalán muy importante acaba de asegurar que a nuestro precisar la puerta no le ha gustado para nada la alineación de xavi contra rayo vallecano tela marinera vamos a por ello ese medio catalán pues asegura que la puerta esperaban que el equipo salir saliera con todos los titulares ante rayo vallecano para dar un golpe encima de la mesa y también lo esperaba deco ojo que deco también esperaba lo mismo añadieron que la decisión de ver el domingo al filial de rafa márquez la tomó antes del partido contra los madrileños y no después pues aquí también tengo mis dudas tengo mis dudas pues bien ser la puerta viajó el pasado sábado a gallecas tras tener el permiso médico para subirse a un avión y aunque regresó tranquilo se llevó según ese medio catalán muy importante no le gustó el once titular que puso sobre el césped xavi en andes pues esperaba que jugaran los mejores y más habituales con la intención en palabras dichas durante ese medio de dar un golpe encima de la mesa y definitivo a la liga aquí los palmeros de xavi pues nos tratan de traidores de tóxicos nos insultan nos falta de respeto por decir la verdad simplemente decimos que xavi ha sido un gran jugador uno de los mejores jugadores de la historia del barcelona uno de los tres mejores centrocampistas de la historia en mi opinión pero como entrenador pues le queda el barça grande le queda muy grande el barça y el problema es que salvo que seas un palmero de xavi pues vas a pensar lo mismo de hecho ayer he hecho una encuesta si xavi es capaz de ganar la champions league con el barcelona y han votado pues más de dos mil culés más del 70% cree que xavi no es capaz de ganar la champions league no lo ven capaz de ganar la champions league con el barcelona y es lo que ha demostrado en la europa league se le ha notado al plumero que no tiene experiencia que está muy verde que el eintracht de frankfurt nos ha pintado la cara que el manchester united nos ha pintado la cara y huevo sevilla con un equipo mucho peor que el nuestro ha echado al manchester y ha ganado la europa league pero no estamos hablando ni de la champions league estamos hablando de la europa league y además la porta no lo quería siempre decía que a xavi le falta experiencia y xavi iba con victor font y eso lo sabe todo el mundo todos los culés y todo el mundo lo sabe atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que ayer hubo reunión entre la porta y xavi la misma fuente afirma que xavi le dijo textualmente a nuestro presidente que se ve capaz de sacar al equipo adelante o de lo contrario presentaría su dimisión estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos